Ahora vamos a continuar nuestra clase hablando del otro gran tema que nos tiene hoy reunidos, que es la glándula hipófisis. La hipófisis, también conocida como glándula pituitaria, es una pequeña glándula localizada en una depresión del hueso de fenoides llamada silla turca o fosa hipofisaria. Se relaciona anatómicamente con el hipotálamo mediante lo que se conoce como tallo hipofisario. Y la hipófisis está conformada por diferentes regiones. Entre estas regiones podemos destacar la de un hipófisis, también conocida como lóbulo anterior o pars distalis, la cual es la porción mayor de la hipófisis, representando el 80% de la misma. La neurohipófisis, también llamada lóbulo posterior o pars nervosa, y el lóbulo intermedio o pars intermedia. Dentro de lo que son las hormonas adenohipofisarias, vamos a comenzar hablando de la ACTH, cuyas hílas significan hormona adrenocorticotrofina. La ACTH es una hormona que se origina en las células corticotropas del adenohipófisis y como habíamos visto, se originaba a partir de un precursor llamado POMP o propio melanocortina. Cuando actuaba sobre estas células corticotropas, la hormona CRH hipotalámica, se inducía la formación de ACTH a través de este precursor. La ACTH de por sí estimula a la corteza adrenal, es decir, tiene como órgano blanco o diana a la glándula adrenal y dentro de la glándula adrenal, la parte de la corteza, y específicamente actúa sobre la zona fascicular, es decir, donde hay receptores para la misma, es en la zona fascicular para producir otra hormona que se llama cortisol. El tipo de secreción de la ACTH es una secreción del tipo pulsátil que sigue un ritmo circadiano. Y bueno, en cuanto a sus receptores, la ACTH interactúa también a través de receptores de membrana, cuyo mecanismo de acción implica cambios en las concentraciones de AMP cíclico intracelular. Y la regulación de esta hormona está dada por estímulos excitatorios y estímulos inhibitorios, es decir, algunas sustancias van a favorecer la liberación de ACTH adenio hipofisaria, como pueden ser la CRH y la ADH. Por el contrario, aquellas sustancias que producen una baja o disminución o inhibición directamente de la liberación de ACTH son el cortisol, las endorfinas y las encefalinas. La hormona que continúa es la TSH, que es también conocida como tirotrofina o conocida también con el nombre de tirotropina u hormona estimulante de tiroides. La tirotrofina es una hormona que se origina en las células tirotropas de la adenohipófisis. Este tipo celular representa aproximadamente un 5% de la población de células adenohipoficiarias. Y estructuralmente se trata de una glicoproteína con subunidades alfa y beta. Básicamente está conformada por dos cadenas o subunidades unidas por un enlace no covalente. Cuando hablamos de una hormona del tipo glicoproteica es porque contiene fracciones de carbohidratos, es decir, que está glucosilada. Y esto particularmente significa que contiene un glúseo en cada una de sus cadenas. Las cadenas que contiene la hormona, como dijimos, es la alfa TSH, la cual es idéntica estructuralmente a la alfa FSH, a la alfa LH y a la alfa HCG, o bonodotrofina coriónica humana. Y luego la cadena beta de la TSH es la que le confiere la especificidad a la hormona. Entre los diferentes tipos de funciones que tiene la TSH se van a destacar que estimula la síntesis y la secreción de las hormonas tiroideas, particularmente T3 y T4 como los principales representantes. Y esto está dado porque aumenta la actividad de la bomba de ioduro, la iodación de la tirosina y el acoplamiento de los residuos MIT y DIT que se verán en detalle cuando se estudien hormonas tiroideas. Y por supuesto, como pueden ver aquí, favorece el crecimiento de la glándula tiroides al aumentar tanto el tamaño como el número de las células tiroideas. En cuanto a su unión con el receptor, está dado a través de un receptor que se localiza en la membrana basal de la célula tiroidea y cuando se une y se forma el complejo hormona receptor, se activa el sistema de segundos mensajeros de la MP cíclico. Al activar a una delinato ciclasa de la membrana celular. En cuanto a los estímulos que van a dar lugar a la liberación de la TSH, se encuentra como principal estímulo la TRH hipotalámica. Y en cuanto a los estímulos inhibitorios, sí, vamos a poder encontrar a la somatostatina, los glucocorticoides, la dopamina y los propios productos tiroideos, es decir, la T3 y la T3. Que actúan generando una retroalimentación negativa, regulando así su propia secreción. Continuamos con el estudio de las hormonas adenohipoficiarias. A continuación vamos a hablar de la prolactina, la cual se abrevia como PRL. La prolactina es una hormona que tiene origen en las células lactotropas, las cuales representan aproximadamente el 15% de la población adenohipoficiaria. Y se caracteriza estructuralmente por ser una proteína sencilla, sí, de cadena sencilla, conteniendo puentes disulfuro. En general se encuentran en la mayoría de las especies tres puentes disulfuro en su estructura, con excepción de la especie quina, en donde hay dos puentes disulfuro. Entre sus diferentes efectos, consideremos que los más importantes es lo que tiene que ver con su nombre, es decir, favorece el proceso de lactación. Por eso es que estimula, como dice aquí, la mamogénesis y la lactogénesis, siendo también en algunas especies luteotrófica. Participa además en el comportamiento sexual y en el maternal y con respecto a los machos, controla la espermatogénesis. Tiene también algunas funciones del tipo metabólicas, que básicamente lo que induce es la hiperglucemia, la lipólisis y el anabolismo proteico. Y en cuanto a su regulación, existen hormonas o factores que estimulan la secreción de prolactina, cuyo conjunto se conoce también como complejo prolactoliberina, entre los cuales podemos encontrar a la TRH, al VIP, a los opioides, la oxitocina y los estrógenos. También hay otros factores estimulantes de prolactina, entre los que se encuentran la serotonina, que en realidad se considera que tiene una acción indirecta, ya que la serotonina lo que produce es un aumento en sí de la TRH y el VIP y disminución de la dopamina. También participa en su regulación el cortisol y el frío. Todos estos factores tienen funciones primarias distintas a la estimulación, digamos, de la liberación de prolactina. Hasta el momento no se han podido identificar con precisión una hormona liberadora de manera exclusiva de prolactina, tal como ocurre con otras hormonas. Entre los estímulos inhibitorios se destacan la dopamina, el cual es el factor más potente inhibidor sobre tanto la síntesis y secreción de prolactina, y su efecto es, en este caso, mediado a través de receptores del tipo dopaminérgicos 2. También de manera inhibitoria se encuentra el GABA, el cual actúa vía activación de canales de cloro asociados a sus receptores, la noradrenalina, el calor y la propia prolactina. Como característica distintiva se debe tener en cuenta que no tiene una regulación inhibitoria por parte de hormonas producidas por los propios tejidos de ano. Vamos a desarrollar ahora a la FSH y a continuación a la LH. La FSH es lo que se conoce como hormona folicula estimulante, que juntamente con la LH u hormona luteinizante conforman lo que se llama las gonadotrofinas. La FSH se origina en las células gonadotropas y estructuralmente se clasifica como una glucoproteína, al igual que la TSH y la LH, que es la que veremos a continuación. Presenta acciones diferentes en hembras y en machos y como principal función en las hembras podríamos destacar que induce el crecimiento folicular y la síntesis de estrógenos. En tanto que en los machos estimula la síntesis de espermatozoides. La regulación de la FSH está determinada de manera positiva por la GnRH y también por la activina. El origen de la activina básicamente es gónadas, la glándula pituitaria y la placenta, entre otros. En tanto que la regulación inhibitoria es producida por la testosterona, los estrógenos, la progesterona y la inhibina. La inhibina se origina en células de la granulosa del ovario, en folículo ovárico y en el caso de los machos también en las células de Sertoli. La siguiente gonadotrofina es la LH o también conocida como hormona luteinizante. Al igual que la FSH, la hormona luteinizante se origina en las células gonadotropas, las cuales representan el 10% de la población de las células adenohipofisarias y es también una glicoproteína. Tiene acciones diferentes también en hembras y en machos, al igual que lo que habíamos visto para la FSH. En las hembras estimula la ovulación y la formación del cuerpo lúteo, en tanto que en los machos estimula la síntesis de testosterona por las células de la LH. La regulación de la hormona está dada positivamente por la GnRH o la hormona liberadora de gonadotrofinas y también por la activina. Y de manera inhibitoria está regulada por la testosterona, el estradiol, la progesterona y la inhibina. Al igual que las otras glucoproteínas vistas al momento, podríamos decir que también la LH, al igual que FSH y TSH, estaban conformadas por subunidades tanto alfa como betas. La característica en común es que las subunidades alfa son idénticas e intercambiables entre las tres glucoproteínas. Y las subunidades beta son específicas de cada una y determinan la acción de cada hormona. La última hormona de la adenohipófisis es la GH, lo cual significa hormona de crecimiento. Respecto de la hormona de crecimiento, o también llamada somatotrofina o somatotropina, nombraremos algunas características de la misma, es decir, realizaremos una muy breve introducción de esta hormona, ya que ustedes podrán encontrar un apartado específico sobre el estudio de la hormona de crecimiento. Es decir, que ahora vamos a reconocer que se trata de una proteína de cadena sencilla, es decir, que es monocatenaria, con dos puentes de disulfuro que se sintetiza en las células somatotropas del adenohipófisis. Presenta diversas acciones que se pueden agrupar tanto en acciones directas como en indirectas. Y estas últimas son mediadas por un factor llamado IGF-1 o factor de crecimiento semejante a la insulina tipo 1. De manera sintética podemos nombrar como estímulos positivos para su liberación a la GHRH y como principal inhibidor a la somatostatina, regulando también de manera negativa el IGF-1 y la propia hormona de crecimiento. Luego de haber transitado este recorrido sobre el eje hipotálamo hipófisis, les presento la bibliografía sugerida para que puedan estudiar y profundizar sobre esta unidad temática. Pueden leer el tema en el libro Fisiología humana del Tres Guerres, en el Tratado de Fisiología Médica del Gaiton, el libro Fisiología Veterinaria del Cunningham y en Fisiología humana de Hussein. Desde ya les agradezco a todos su atención y espero que esta clase les haya sido de utilidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!